Estas son las principales cripto noticias, pero además vamos a ver cómo va el rendimiento de nuestro porfolio de criptomonedas de inteligencia artificial. ¿Estamos en ganancias o en pérdidas? ¿Estamos en ganancias o en pérdidas? Ethereum del 37%, Nasdaq 100 del 17% y el Standard & Poor's 500 solo del 8.86%. Un informe muestra que el 21% de los Millennial de los Estados Unidos holde a Bitcoin. Sberbank, el banco más grande de Rusia y de toda Europa Oriental, está preparándose para lanzar su plataforma de finanzas descentralizadas para el mes de mayo. La plataforma, basada en el sistema de finanzas descentralizadas, puede lanzarse antes de mayo de este año. En marzo comenzará la etapa de prueba abierta, así lo anunció Konstantin Klimenko, director de producto del laboratorio blockchain de Sberbank. Nos hemos fijado un gran objetivo, hacer que el ecosistema DeFi ruso sea el número uno del mundo. Nuestra red ahora está operando en formato de prueba beta cerrada. A partir del 1 de marzo nos mudaremos a la siguiente fase. Ya no será una prueba beta, sino una prueba abierta, dijo Klimenko en el séptimo congreso económico de PERM. A finales de abril, la plataforma estará completamente abierta y luego será posible realizar algunas operaciones comerciales. La plataforma blockchain será compatible con Ethereum. El sistema podrá utilizar, en particular, usuarios de billeteras criptográficas como Metamask. Klimenko cree que el sistema DeFi en el futuro puede reemplazar el mercado de servicios bancarios tradicionales. ¿Y vos qué pensás? Déjamelo saber en la casilla de comentarios. Luego de estudiar profundamente proyectos sobre criptomonedas de inteligencia artificial, hace dos semanas hicimos un video con los tres proyectos criptos de inteligencia artificial que sumamos a nuestro portfolio de altcoins. Ahora vamos a ver cómo van esos rendimientos. El primero fue FET, que lo compramos a 24 centavos y ahora está a 40 centavos, pasando del puesto 130 al 108. Obtuvimos un 66% de ganancia. El segundo proyecto de criptomoneda de inteligencia artificial fue Deep Brain Chain, que lo compramos a 0,0025. Y ahora está 0.005, pasando del puesto 955 al 810. En este caso, nuestra ganancia fue del 100%. El tercer proyecto cripto de inteligencia artificial que sumamos a nuestro portfolio de altcoins fue Singularity Net, que lo compramos a 18 centavos. Y ahora está 43 centavos, pasando del puesto 147 a ser top 100, ubicándose en el puesto 90. Nuestra ganancia fue del 130%, nada mal, ¿no? Vamos a seguir analizando y estudiando en profundidad distintos proyectos que nos permitan a mediano y largo plazo obtener grandes beneficios. Es por eso que te recomiendo que le des al botón de suscribir, que actives las notificaciones para no perderte ninguno de estos datos y vos también, de forma gratuita, puedas aprovecharlos. ¿Cuál de estos tres proyectos fue el que más te gustó? Déjamelo saber en la casilla de comentarios. Y si encontraste valor, ahí tenés el botón para darle me gusta y ayudarnos a seguir creciendo. No te olvides suscribirte a nuestro canal porque vendrán muchos videos como este. Gracias por estar y nos encontramos en el siguiente video. ¡Gracias!